Estamos probando la máquina Vector 255 de la marca Vector Welding Para que veáis el cordón, hace un cordón súper limpio Voy en cordón, en pletina de 6 milímetros, con el hilo de 0,8 Veáis un poquito cómo es Y como la tengo regulada, para que, bueno, una puerta de marcha más fácil Aquí esto es 2 y 4 tiempos, lo tengo en 2 tiempos Es decir, en 2 tiempos solo funciona al apretar el gatillo Y al soltar se para Y en 4 tiempos, que es la luz de abajo La máquina se le da un toque y está funcionando Hasta que le damos otro y paramos Este es el 2, 4 tiempos Sería la función Bien, es muy sencillita de utilizar Es decir, arrancamos la máquina Seleccionamos el calibre del hilo 0,8 0,8, ella ya tiene unos valores preestablecidos en 110 amperios Yo la inductancia la he puesto a 5, configurada de fábrica venía a menos Pero me gusta que tenga la inductancia en la mitad más o menos, es hasta 9 el valor Yo la tenía en 5, en esta prueba que hemos realizado Este es el tema del avance del hilo una vez que paramos de soldar Lo suelo poner en 4 más o menos Y luego el tema de los voltios Ya los da la máquina de por sí al regular 0,8 Al elegir el 0,8 con los amperios que nos da Siempre lo podemos variar Mira, por ejemplo, subir ya no deja subir más Lo deja bajarlo un poco, ¿no? Pero solo, yo os digo, que tiene ese máximo Bien, entonces, bueno, el hilo 0,8 Luego si queremos nosotros regular completamente los parámetros Nos vamos a SPL Y aquí elegimos como queramos Ya nos deja variar todo lo que queramos Y, bueno, después aquí seleccionamos Hilo, TIG o electrodo Diferentes procesos Entonces, bueno, para que veáis Esta prueba que la hemos hecho con 0,8 A 110 amperios La inductancia en 5 Contra el proceso, bueno, el avance del hilo en 4 Y los voltios 22,5 Tal cual hemos soldado ahora La masa siempre va en el negativo Con hilo normal con botella de gas Veis aquí la botella Es una botella de argón con CO2 La tenemos a unos 15 litros minuto No, 12 litros minuto En la escala roja Los litros minuto Entonces está en torno a 10, 12 litros minuto Bueno, aquí nos marca la capacidad de la botella Pero bueno, esto es indiferente ahora mismo Es una botella de 8 litros La que hemos puesto La que solemos incluir en los packs ahorro Y bueno, eso Deciros que ahora mismo Para soldar, como hemos soldado Tenemos la masa en el negativo Y el latiguillo Esto le mete la intensidad O se le mete la corriente de trabajo a la antorcha Para hilo normal con botella Sería así Si queremos Vamos a hacerla Aquí para que lo veáis Bien Si queremos trabajar con hilo flux Tenemos que quitar la masa Y hacer este cambio Así Sería para trabajar con hilo flux Es decir Con el hilo que no necesita botella Un hilo especial Que lleva el gas incorporado Dentro del hilo Uy, se ha cerrado la tapa Bueno Para que os hagáis una idea De la soldadura Que hemos podido hacer Porque algunos clientes A veces Más inexpertos Tienen problemas Para empezar a funcionar Con la máquina Bueno Deciros que los bornes Son de 35 milímetros Son los gruesos De 35 Una máquina ya Para trabajar En condiciones De taller Y bueno Este trabajo bastante fuerte Y luego otra cosita Que os quería enseñar Es que Podemos meter bobinas De 15 kilos En este caso Tenemos una de 5 Son las que más tenemos En nuestro almacén Pero también Ya veis Que cabría la bobina De 30 centímetros De diámetro Que es la de 15 kilos El tren de arrastre Es de dos rodillos Es metálico Pero es de dos rodillos Y trae un rodillo Para 0,8 Y otro para 1 Entonces Simplemente Hombre apretáis aquí Como veáis Yo no suelo apretar mucho Con tal de que arrastre Tampoco me gusta forzar Y podéis ver Los bornes internos También son de calibre grande Para que os hagáis una idea Pues muchísimas gracias Por ver Nuestros vídeos Esperemos que os haya gustado Y que os facilite La puesta en marcha De esta máquina Un saludo